¿Ya está grabando? Ya está grabando. ¿Más o menos ahí estoy ya con él? Sí. ¡Ay, chiquichí! ¡Por fin! Ok. ¡Ay! Aquí están los esquilines. Déjame a no parar acá. Quieto, quieto. Ven. Vamos a presentarte. ¡Show! Y eso es todo, chiquichí. Aquí estoy con mi perrito. Záfale la correa para que no le tape el cuerpo. Hace más para atrás. Que salga también el mono. Nunca salgo con mi perrito. Sí, eso será todo. ¿No te presto mejor las cadenas de exposición? ¡Ah, sí, no más! Es algo muy informalón. ¿Ah, mijo? Eso. Eso es todo, chiquichí. Saluda. Allá. A la cámara. Diles. ¡Hola! A ver. Eso. Eso es todo, mijo. ¿Eh? ¡Eh! ¡Ay, chiquillos! ¡Ándale! 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 ¡Ah! ¡Cállase! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Saluda, Soti! ¡Ándale! ¡Saluda la cámara! A ver. ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Quieto! ¡Suéltalo! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así con mi perrito! ¡Jumando! ¡Ja, ja, ja!